Música ¿Sabes mujer que ya no estoy sufriendo? Que ya salió la herida que había en mi corazón La pena que en un tiempo me estaba consumiendo De eso ven que en la vida no es mala ilusión Que se quema diciendo que nunca me quisiste Que tan solo buscabas seguirme con traición Pero negar no pueden los besos que me diste Porque tus labios llevan las huellas de pasión Que tan solo buscabas seguirme con traición Cambiaste y a mí me da lo mismo La traición no quieren, según sea la mujer Pues hay unas que quieren cumplir sin egoísmo Y unas que solo buscabas seguirme con traición Que siguen con la misma mujer no te sospre Que siguen con la misma traición Sabes que todo cambia y ya no hay que sospre Que siguen con traición 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 Que siguen con traición